¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Pico, estas son así. Estas son así. A little bit. A little bit there. That's okay. That's okay, that's good. That's good. Yeah that's good. That's good. That's okay, gang. ¿Qué te crees? ¡Gracias! ¿Qué es lo que hay en el? ¿No lo haces? ¡No! ¡Ahí está! ¿Todo? ¿Y el otro lado para adentro? Sí. No, no, no. ¿Todo? Sí, va a votar el taquitado. Pepe. ¡Atiéndame Jaime! ¡Atiéndame! ¡Esto tiene que subirlo más! ¡Atiéndame! ¡Sigue! Sigue todo. No se aprieta. No, no tirques en nada. Haz un... ¡Ya voy! ¡Qué vídeo! ¡Ya! ¡Esto es un video! ¡Ya! ¡Clejate tus ojos Mauricio! ¡Clejate tus ojos! Yo necesito subirlo más y no te va a alcanzar el espacio. ¿Tú crees? ¡Ey! ¡Puede! ¡Puede! Sí, hay que subirlo más. Yo creo que sí. Tú no necesitas que yo vaya para arriba y adelante. ¿Eh? ¿Tú no necesitas que yo vaya para arriba y adelante? ¡No, fue! No, fue! Sube, sube. No va atrás y calga aquí. No, fue. ¿Dónde estás, Pepe? Ahí arriba. Bien. Si todos están matando, por el final de firmar, todos vamos a subir el aire. ¿Firma tú también? Claro. A todos los vamos a botar para la vida, aquí. Mira, mira, Pepe. Mira, Pepe. Ah, Pepe, firma, firma. ¡Firmame, Pepe! ¡Dale! ¡Firma! ¡Firma para mí! ¡Firma! ¡Firma para mí! ¡Firma! A todos los vamos a mandar a cingar, nada más que... ¡All right! Pepe, hace falta que coma también de abajo. Sí. Pepe, pendejo, para la altura. Pepe, pendejo, para la altura. Aquí está el caer, ya. No, mira, vete a trabajar a dos bandas, hay que hacer dos puchadas, antes de estar con la... La primera vez que siento son cinco minutos. Está bien, pero vete a trabajar, que tú no vas a hacer nada aquí, sin un marido a mí. ¡Está loco! ¡Ah, Pepe! ¡Ah, Pepe! ¡Ah, Pepe! ¡Ah, Pepe! ¡Dale! ¡ Espérate, espérate, espérate! ¡Dale, Jaime! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!